La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar aquí una vez más en su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal, orar por todo su personal, por su director y por estas instalaciones. Estas instalaciones que están llevando evangelización, acompañamiento y consuelo a muchas personas que solo tienen con ellas una pantalla en las salas de hospitales, en habitaciones de hospitales. O a veces en la soledad de sus casas, porque ya le ha partido su compañero, su compañera, porque los hijos ya se han independizado, han dejado el nido vacío. O por cualquier circunstancia, a diario recibimos testimonio de cómo algún programa, una eucaristía, una adoración. Mira, hasta anuncios, hasta mensajes del Papa. Bueno, eso no se puede decir hasta, perdonen. Porque los mensajes del Papa es mensaje de la cabeza de la iglesia, es mensaje del apóstol de Dios. Pero, por decirle cualquier detalle, ha llenado de esperanza, ha llenado de amor y de consuelo a muchas personas a través de la historia de este canal, que ya es adulto. Ya este canal tiene más de 26 años. Así que, oremos y contribuyamos para que esta obra de Dios se mantenga, para que sigan habiendo personas como tú que contribuyan. Ora también por todo este personal, por el personal administrativo, por los técnicos, por el voluntariado. Hay mucha gente que viene a servir aquí. Oremos por esta obra de evangelización. Bueno, hoy vamos a seguir con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, creciendo a la estatura de Jesucristo, a la luz de este libro del hermano Salvador Gómez, Plenitud del Ser Humano. Que él, del Evangelio de San Juan, extrajo 70 cualidades humanas de Cristo, que nos invita a que conozcamos, incorporemos a nuestra vida, nuestra manera de ser, y las vivamos, y entonces nos pareceremos a Cristo. Qué divertido, qué hermoso es parecerse a Cristo. Parecerse a Cristo. Yo lo he estudiado para traerlos a ustedes por esta pantalla y esto me ha estado tocando y transformando. Te invito a que entres al canal de YouTube del canal de Televida y busques la serie de programas para que hagas secuencia. Hoy vamos a conocer la cualidad número 57, creciendo a la estatura de Cristo. Cualidad 57 y la vamos a extraer leyendo San Juan 13, capítulo... San Juan 13, versículo 1 y después 4 y 5. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sabemos dónde sucedió esto y en qué contexto? La última cena, la última reunión de Jesús con sus doce apóstoles y María. María estaba ahí también. La tenemos memorizada gracias a ese gran pintor renacentista, Leonardo da Vinci, muy bien representada. Esa imagen de la Santa Cena. Bueno, y Jesús, como un acto mayor de amor, lava los pies de sus discípulos. En aquel entonces, lavar los pies era de alto significado. Alguno de los tantos significados que tenía era que, imagínate que en la región donde estaba Jesús, Jerusalén, unas zonas muy desérticas, había mucho porbo. Y el calzado que utilizaban las personas de esa época eran sandalias, eran pies descubiertos. De manera que cuando se caminaba entre las calles, entre los caminos, era en el polvo, como decimos, ¿verdad? Y los pies se ensuciaban mucho. De manera que era un acto de muy buena cortesía. Y se daba en las mejores casas y familia que cuando tú llegabas, en la puerta había todo un dispositivo provisto para que las personas se lavaran los pies. Eso hacía que la gente, en ese acto de lavarse los pies, pues, descansara un poquito, se higienizara. Y también, como los interiores de las casas medianamente pudientes, eran alfombrados, pues, no llenaran de polvos y arenas las alfombras. Pero era un gesto muy bien visto, muy bien valorado. Que tú llegaras a una casa y esté todo provisto para que tú te lavaras los pies. Porque hasta el agua, en abundancia, y cuando digo en abundancia, es que tuviera disponible para que tan solo se lavaran los pies. Era un privilegio. Porque, de igual manera, era un recurso limitado, era un recurso escaso en esos espacios en aquellos tiempos. Fíjate todos los elementos que se involucraban en un simple acto de lavarse los pies, todo el significado que encierra. Y entonces, yéndose un poco más profundo, que sea un acto de servicio, de protocolo y de acogida bien contundente, en algunos lugares, en algunas casas, entonces había la servidumbre, había una persona del servicio, del servicio de ese lugar, que entonces no era que tú te lavabas los pies, era que ese servicio te lavaba los pies. Te los lavaba, te los secaba, te los perfumaba, le ponía aceite. Los perfumes que había en aquel entonces eran aceites aromáticos. Pero, ya usted sabe que usted llegue a una casa como invitado, como invitada, y cuando usted lo reciba, lo primero es que lo inviten ahí en una esquinita, como decimos, y ahí haya un mueble, un mueblecito, agua a temperatura o tibia, y que alguien venga a lavarle los pies. Después de usted caminar una o dos horas o tres horas, y entonces después de lavarle los pies, se los sequen y se los perfumen con aceite. Miren, eso es un acto de acogida bueno y significativo. Y las personas que hacían ese servicio a los visitantes que llegaban de la casa o a los dueños de la casa, era la servidumbre, las personas del servicio. Por eso Jesús se reduce, una forma de decirlo, respetando las personas que nos sirven hoy de muchas maneras, no es tan reducido, sino estoy usando el término para explicar el concepto y el contexto, se reduce a agacharse, a hacer esa labor, él siendo el hombre Dios. Imagínense, después de que estos hombres tuvieran tres años con Jesús, viéndolo hacer todo lo que hizo, este hombre reducirse a esa tarea tan simple, tan básica, de lavarle los pies. Porque esos pies, esos doce apóstoles, debieron haber estado, ya usted sabe cómo, doce hombres que andaban caminando y moviéndose, y él levantarse, ceñirse una toalla y lavarle los pies a sus amigos, a sus hermanos, a sus discípulos. ¡Ay! Ya usted sabe la negación. Piense, piense en alguien, que no sea Jesús en este momento. Piense en alguien, su papá, su mamá, el sacerdote, una tía, un compañero, una compañera de trabajo, que se ciña a lavarle. ¡Oh, mire! Yo me engrifo nada más de pensar en algunas personas que quieran hacerme ese gesto. Imagínense usted, Jesús, ¡ay, ay, 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 ay! Hay en las Escrituras una parte que Pedro se reveló y dijo, ¡a mí no, Señor! ¿Cómo va a ser que tú? Y la Escritura dice, ¡no, si no me permites hacer esto, no forma parte de mi cuerpo! Pedro dijo como quien dice, ¡báñame entero, Señor! Bueno, y ese gesto de amor, Jesús lo hizo también dejándonos saber que en aquel entonces, en la historia de la salvación, la vara de Arón, el báculo de los obispos, representaba la autoridad. Pero él que es el arca de la nueva alianza, él que viene a romper la ley, y esto es interesante aprenderlo, porque a veces como cristianos creemos que la ley son los diez mandamientos, y eso no es la ley, no. En aquel entonces, ley se le llamaba a las tradiciones, tradiciones, algunas escritas, prescritas, reveladas a Moisés en las Sagradas Escrituras, en el Pentateuco, pero otras que se convirtieron fue en tradición, en el hacer que se vienen haciendo de tanto tiempo que entonces se consideraban leyes. Entonces Cristo vino a romper esa ley, y a romper la ley, que como un maestro se iba a, perdonen la palabra, a rebajar, a lavarle los pies a sus discípulos, rompió una ley. ¿Cómo va a ser que tú te vas a sentar a la mesa, a comer con una mujer en aquel entonces? Rompía la ley. ¿Cómo va a ser que ustedes van un sábado a descosechar, para comer, o en un sábado a sanar a una persona? Rompió la ley. ¿Cómo va a ser que te vas a reunir con los enfermos, con los leprosos, que vas a reunirte con gente de otra comunidad, que nosotros históricamente éramos enemigos de ellos? Rompió la ley. Eso es que Él rompió la ley. Por eso Él dice, yo no vengo a abolir los mandamientos y lo que dicen las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras, Jesús viene a darle completud, pero la ley de todas esas cosas tradicionales, que separaban los seres humanos, Jesús la vino a romper. Vino a ensanchar los espacios. Y entonces, eso de que, ¿cómo va a ser que mientras más alto tú quieras ser, mientras más digno tú te consideres de Cristo? Entonces dices, tienes que estar más debajo con el otro. Y eso es una dicotomía fuerte, fuerte. Y es un desafío en la que viven nuestras autoridades de la iglesia todos los días. Porque como humanos que son, tener personas que los busquen, que se les acerquen, que los reconozcan, los lleva muchas veces a confundirse. Y a no servir, y a no descender, y a no acoger, y a no escuchar, y a no servir. Cuando tus pastores estén pasando por un desliz de eso, ora por ellos. Ora por ellos porque no es un desafío fácil. Si la cabeza de nosotros fue el primero que dijo, no, Jesús, no es así. Ay, nosotros nos pasa ese reflejo. Todavía hoy tenemos ese reflejo. Donde algunas de nuestras autoridades a veces quieren decir, no es así. Y Jesús inrumpe y dice, el que quiera ser el primero, que sea el último. Él se bajó por eso, a los pies, a lo último, los pies. Por eso el Papa Francisco, cuando viaja a otras naciones fuera del Vaticano, pues pide que su carruaje, que su caravana no sea tan ostentosa. Él quiere ser un servidor, que él quiere ser una persona lo más común y corriente posible. Por eso el Papa Francisco renunció a toda la osamenta papal, que toda esa osamenta tiene un significado y tiene una historia y yo la comparto. Pero él, haciendo uso y viviendo en coherencia con su pontificado, llamándose Francisco, se reduce a la simplicidad de solamente vestir su sotana blanca, sus zapatos negros. ¡Wow! Eso es reducirse, reducirse. ¿Y tú, hermano? ¿Cómo andas en la práctica de la fe? ¿Cómo andas en tu relación con el prójimo? ¿Usted es de los que en la parroquia hay que guardarle su sitio? Porque es usted don fulano o doña fulana. ¡Qué bueno que asiste a la parroquia! Pero estás descendiendo. Te estás reuniendo con el que nadie se reuniría. Estás visitando donde nadie visita. Estás asistiendo al que nadie asiste. Estás dispuesto como Jesús, como Jesús, a arriesgar tu privilegio, a arriesgar tu fama, de decir, pero ¿y cómo es este que anda con pecadores, con viudas, con prostitutas y con leprosos, que es un comilón y un bebedor? ¿Estás dispuesto o dispuesta a comprometer un poco tu prestigio? Y que dicen, pero hermano, ¿y cómo usted se junta con ese bebedor de la parroquia? ¿Y cómo usted habla con esa muchacha que está tan mal vista? ¿Y cómo usted se reúne con ese muchacho lleno de tatuajes? ¿O cómo usted se reúne con ese muchacho que se pela tan mal? ¿Y cómo usted se reúne con esa señora que se comportó tan mal con su esposo? ¿Y cómo usted se reúne con ese hombre, con este señor que se comporta tan mal? Hermano, de eso se trata. De eso se trata. De que a los que nadie mira, nosotros, en Cristo Jesús, mirarlos, servirles. Hermanos, cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar esto, digo, yo soy un ejemplo de eso. Imagínense, ¿quién era yo? Y que yo esté en este medio, hablando lo que estoy viendo, yo era un leproso, yo me estaba yendo a pedazos. Yo era un muerto. Yo era el que decía, de que Josué, no, pero por Dios, Josué no. Y Cristo Jesús me miró. y me dio la oportunidad. Y si tú eres de lo que crees, que tú no, sí. Él también es para ti. Él te va a dar toda la capacitación que tú necesites. Él te va a dar la salud que tú necesites. Él te va a dar los recursos que tú necesites. Pero tú también eres una obra de su Padre. Tú también eres una criatura de Dios. Que tienes todos los derechos y todas las oportunidades. Por ti, Él también murió en la cruz. Él pagó con su sangre tu redención. Y yo vivo con el orgullo de saber que Cristo murió por mí. Y que, a pesar del dolor y las dificultades, resucitaré como Él resucitó. Y estaré en la presencia de su Padre, que es mi Padre en el cielo. Por eso, como Él, hago mi mejor esfuerzo para también agacharme, abajarme, reducirme, como Él nos indicó, por el otro, por el prójimo, por el próximo, por mi familia, por mis hijos, por mi parroquia, por la iglesia, por los que no están en la iglesia, por los que nos persiguen, por los que nos maltratan, por los que nos calumnian, por los que viven en el error y en la confusión, porque no conocen a Cristo, por los que viven en Cristo y aún así cometen errores. ¿Cuánto? ¿Cuánto deseamos los que nos hemos equivocado que nos escuchen de nuevo, que nos sirvan de nuevo, que nos den la oportunidad de nuevo? Y los cristianos son los que estamos llamados a que no importan las veces que nos fallen, siempre dar la segunda oportunidad, la tercera, ¿cuántas veces? 70 veces 7. No es fácil. No es fácil. Pero solamente así podemos ser vivos ejemplos de que Cristo vive en nosotros, dando y haciendo lo que la ley dice que no se puede hacer. ¿Cómo va a ser que tú vas a volver a perdonar? Eso no se hace. Eso lo rompió Jesucristo. Eso se hace. ¿Qué cómo va a ser que tú de nuevo le vas a servir de garante? Eso la ley lo dice. Eso el cristiano lo hace. ¿Qué cómo va a ser que tú de nuevo le vas a dar otra oportunidad? Eso Jesús lo hace. Una y otra y otras mismas. Y sé que hay muchos cristianos que viven esto y saben de lo que yo estoy hablando. Y hay otros que no hay forma todavía de que lo entiendan. No pasa nada. Jesús, a través del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María, le dará la gracia para que los vean. Es difícil. Es difícil. Pero se se vive en la plenitud. El Señor da el consuelo de que en medio del dolor sirvamos de nuevo. En medio de la decepción aceptemos de nuevo. en medio de de la falla creamos de nuevo en las otras personas. Si esta es tu situación en el momento, tener que decir que sí de nuevo, tener que dar una oportunidad de nuevo. Está bien que no lo hagas con tu mente y tu corazón, pero a los en el nombre de Jesús. Hijo, no te quiero apoyar, pero te voy a apoyar en el nombre de Cristo. Esposo, esposa, no quiero seguir contigo, pero lo voy a intentar una vez más en el nombre de Cristo. Papi, no entiendo de dónde viene esto o aquello, pero te perdono y quiero perdonarte en el nombre de Jesús. Yo no sé por qué pudieran estar ustedes pasando como familia, pero en el nombre de Cristo, rompan la ley, rompan la ley, rompan lo que es conocido. No dejes una segunda oportunidad, no dejes una tercera, no hagas aquello, no hagas los otros. Haz lo que Cristo invita. Haz lo que Cristo invita. Es un acto de fe. Y en ese acto de fe, Él te compensará y te revelará el propósito último de por qué y para qué. Le pido al Señor todos los días que me, que lo haga en mi vida. Y espero, hermanos, hermanas, que tú, en el nombre de Jesús que te estás sacrificando, en el nombre del amor, de la unidad, en el nombre del bien mayor, hoy puedas estar en una situación difícil, dolorosa, incómoda. Que el Señor y el Espíritu Santo te consuelen, que te llenen de valentía para seguir adelante, que te muestren el propósito mayor. pide un, pide un, pide consuelo, pide fuerza, pide fe, pide una brecha, Señor, enséñame un chin, no importa, es válido, pero no desmayes, no desmayes en la fe, no desmayes en vivir como Cristo invita, yendo más allá de las expectativas normales que las personas tienen. que el Señor me los bendiga, que la Virgen los guarde, que nos deje el Espíritu Santo las gracias que le dio a la Virgen María y al apóstol San Juan de ver el dolor y el error y mantenerse junto al Hijo, junto al Maestro. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanas. La Virgen María